Oye, y esto de Casemiro que ha salido hoy también, que le quiere el United, ¿tú ves alguna opción de que esto se dé? Estaban negociando por Adrián Rabiot, según lo que cuentan en Inglaterra, esto no es información mía, es información de Athletic y de Fabrizio Romano, que creo que siempre hay que citar. Muy bien, muy bien Guillermo, muy bien tío, muy bien, diseño. Bueno, Rabiot tiene unas exigencias económicas tremendas que en el United han calificado de ridículas y entonces claro, se ha estancado la operación y están buscando alternativas. Se ha hablado de Casemiro y también se ha hablado del centrocampista del Brighton, este es menos conocido, de Caicedo, de Moisés Caicedo. La gente de Ecuador seguramente, bueno, seguro que le conoce, es un jugadorazo, tiene 20 años, es una promesa y el otro día contra el United se salió. Jugó la primera jornada, United-Brighton, Caicedo fue de los mejores. De todas formas, mira, nos siguen diciendo, mira, al final va a ser el Dortmund un cementero de elefantes, nos siguen diciendo nombres que ya llegaron como Paco Alcácer, también es verdad. Paco Alcácer también fue al Dortmund y lo hizo muy bien además, lo hizo muy bien. No, te decía que me lo cuentas como si el bueno fuera Rabiot y como no pueden fichar Rabiot van a por Casemiro. Sería al revés, ¿no? O sea, la primera opción siempre tendría que ser Casemiro antes que Rabiot, ¿no? Sí, hoy estaba hablando con un buen amigo, con Mario Cortegana, y me decía, porque decía, es el mismo caso que Varane, porque al final es el Manchester United el que ha llamado a la puerta de Casemiro, ¿no? Es el que está interesado, digo, es la misma situación, porque yo veía el estatus de Casemiro en el Real Madrid, a mí me parecía prácticamente de un capitán ahora mismo. Y de Varane pensaba que en algún momento quizá podía llegar a capitán y digo, joe, se dan los condicionantes. Y me ha dicho Cortegana que Varane sí que se quería ir y que a priori Casemiro no se quiere ir. Entonces, no sé cómo acabará esto, pero yo creo que la oferta del United es buena y seguro que a nivel de salario es mejor que la que tiene Casemiro en el Real Madrid. Bueno, Varane puso su casa en venta tres meses antes de que acabara la temporada. O sea, con eso te cuento las ganas que tenía de pirarse. Que, por cierto, la que has liado, Varane. La que has liado, hijo mío. La que has liado. ¿Dónde te has ido? ¿Te has perdido una Copa de Europa? ¿Podrías tener ahora cinco ya? ¿O cuatro? Ya no sé. Ya no sé ni las que podías tener. Cinco podías tener con 22, 23 años. O sea, imagínate la que podía liar Varane. Pero, ¿eh? Se quiso ir al United y oye, pues ha sido las cosas. El United es que también en su día llamó a Sergio Ramos hace algunos años y el Madrid le tuvo que subir la ficha para que Sergio se quedara. Pero yo lo de Casemiro, yo que Casemiro se vaya del Real Madrid, ahora lo veo prácticamente imposible. Y que el United, un equipo fuera de Champions, le pueda quitar al Madrid a un jugador como Casemiro, pero, o sea, me parece casi imposible. Es verdad que el Madrid ahora tiene muchas alternativas ahí. Han fichado a Suamení. Tienen a David Alaba, que con la llegada de Rüdiger, pues ahora Alaba también puede jugar ahí de medio centro. Incluso en algún momento determinado, Camavinga también podría jugar ahí. El año pasado jugó hasta Kroos en esa posición. O sea, el Madrid tiene jugadores para ese puesto, ¿no? Pero a mí me parece, vamos, me parecería una locura. Salvo que a Casemiro. Y encima en un año de Mundial. En un año de Mundial, aunque es verdad que Casemiro no tiene que demostrar nada, porque Casemiro tiene la titularidad más que asegurada en Brasil. Pero no sé, irte a un equipo de Europa League me parece un poquito complicado. Claro, solo sería posible si el United viniera con mucho, 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 mucho dinero. Y ni aún así lo veo yo, Guillermo. Pienso que ha hecho todo a nivel de clubes, Casemiro. Le falta, por supuesto, el Mundial con Brasil. Quizás eso es, o sea, si lo enfoca así Casemiro, me voy por la pasta, me voy porque ya en el Real Madrid lo ha hecho todo. Igual hasta se lo piensa, a pesar de que el United es un equipo de Europa League también. Pero igual, si se lo toma como que ya lo ha hecho todo a nivel de clubes, igual considera que es mejor opción de la que pensamos. A nivel deportivo, evidentemente, sale perdiendo. Y el Real Madrid también. Pienso que todavía Casemiro es un jugador imprescindible porque su amení todavía tiene que asentarse. Camavinga ha demostrado bastante, pero todavía tiene que consolidarse. O sea, que en esa posición creo que todavía es imprescindible Casemiro en el Real Madrid. O sea, que tú ves posibilidad de que Casemiro realmente se vaya. O sea, por la propuesta económica estoy seguro de que el United le va a mejorar lo que tiene el Real Madrid. Ahora dependerá más de Casemiro, yo creo que del Real Madrid esto. Pero yo creo que Casemiro está súper cómodo en Madrid. Lleva muchos años en el club y es complicado. Tuvo una salida al Porto, un año en el que precisamente fue con Ancelotti, creo que fue precisamente. Ancelotti un año no contaba con él y lo cedieron al Porto. Creo que fue Ancelotti, no me equivoco. Sí, fue la segunda temporada de Ancelotti. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Fue la temporada en la que no ganó la Copa Europa porque Casemiro hubo un momento que cada temporada que estaba en el Madrid ganaba la Copa Europa. Le pasó algo así. Y él decía eso un poco, ¿no? Que si querían ganar la Copa Europa que le trajeran. Sí, sí, algo de eso fue con Ancelotti. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. El estadista del fútbol.